MÚSICA 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 Entonces, en el primer informe del día que tiene que ver con el partido de Rosario Central y Arsenal, el encuentro de ayer. Es presentado este informe, tenemos gente, casi un lujo que nos prestigia, que es la gente de descanso pleno. Si tenés un problema de contracturas, vos me dijiste que tenés problemas para dormir, ¿no? Bueno, todos los que estén contracturados tienen la solución rápida en los amigos de descanso pleno que están en San Martín. 4.802, así tienen todas las mejores opciones, todo tipo de colchones, para olvidarse de las contracturas y todas esas cuestiones. Así que, con ellos y con el abrazo grande a toda la gente de descanso pleno, Andrés, Luciano, Federico, de San Martín al 4.802. Con esa presentación nos metemos en el primer informe para empezar a analizar el partido de Rosario Central ante Arsenal, después del informe estadístico. Nos sentamos ya con Petaco. Nos sentamos con el gran Horacio Carbonari aquí en el Red Clásico. Luego vemos. Rosario Central volvió a sufrir nuevamente de un primer tiempo con un bajo rendimiento y, al igual que Arsenal, tuvo poco contacto con el arco rival. Cinco remates totales contra los siete del Arce, que hizo efectivo el primero que tuvo en Celaya, contra ninguno efectivo del Canalla. En la zona de ataque el que más sufrió fue Antonio Medina, con un primer tiempo impreciso por donde se lo mire. Siete pases incorrectos para Antonio, el Tony Medina. La posesión del balón volvió a quedarse en Arroyito, con un 67,3%. En el aspecto defensivo, el Canalla tuvo 28 intentos de quite, uno menos que el rival, ganando el 96,4% de ellos con el dato extra del Fair Play. Juego 100% limpio por no recibir ninguna tarjeta de parte de Beligoy durante los 90 minutos. José Valencia, la figura en el día de la primavera, tuvo su tarde de sol en el Gigante. Y a diferencia del partido con Tigre, evidenció una activa participación fuera y dentro del área rival. Tal cual lo muestra el mapa de calor comparativo entre los dos encuentros. Además, el trencito fue partícipe de varias jugadas elaboradas. Una en el primer tiempo y la de los goles personales. El segundo y el tercero, todos en la segunda mitad para coronar una tarde a todo vapor. Bueno, ya estamos aquí después del muy buen informe que graficaba un poquitito lo que fue la supremacía de Rosario Central ante Arsenal en la jornada de ayer. Ya estamos con el gran Horacio Carbonari, un verdadero referente de la historia de Rosario Central. Petaco, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto tenerlo. Buenas noches, un gusto de venir al programa. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, antes de meternos en la charla con Horacio, como es costumbre obviamente, vamos a actualizar el resultado en Avellaneda. Hay buenas noticias para Newell's porque de arranque nomás está ganándole 1 a 0 a Racing con un gol de Nacho Escocco y definitivamente se prende en la pelea con este resultado parcial. Podemos ver brevemente cómo está formando la lepra, cuáles son los 11 de Newell's que están en la cancha. Mirá, si lo tenemos muy breve, ahí lo tenemos. Con la vuelta de Cáceres, después de muchísimo tiempo, primera vez que Ragio puede conformar esta línea de 4, en la mitad de la cancha con Mateo, con Bernardi, con Tonzo, que jugó como interior, o que arrancó como interior, con Casco, con Castro, con Nacho y con Maximiliano Rodríguez. El equipo de Newell's que le está ganando a Racing. En el arranque del partido hay que ver qué pasa con el técnico, ¿no? Con Diego Coca, que en su momento no quiso venir a Newell's. Efectivamente, vamos a estar entonces informando hasta las 9 de la noche. Ahora sí nos metemos en la charla con el gran Horacio Carbonari. Fetaco, bueno, primero contame cómo andás, qué andás haciendo, qué es de tu vida. Hace mucho que no te veíamos. No, bien, tranquilo, tranquilo. Ahí esperando con Martín Cardetti para dirigir, así que estamos con Diego Ordoñez también. En teoría el técnico sería Martín Cardetti. Bueno, ahí armamos un grupo y ahora estamos esperando a ver qué posibilidades hay. Está complicado. Siempre, obviamente, o lamentablemente, tiene que esperar que salga algún técnico para poder agarrar algún club, pero bueno, estamos viendo también opciones afuera. Por ahí países acá alrededor de Argentina. Y bueno, por ahí un poquito uno le atribuye a la inexperiencia y a que clubes por ahí también se la jueguen con la gente nueva. Así que, bueno, esperando ahí, la dulce espera. Recién armadito el cuerpo técnico. Sí, hace unos meses ya es que charlamos, que Martín volvió de San Luis. Estaba trabajando ya como manager. Y bueno, se decidió por dirigir y bueno, ahí estamos con Ordoñez dándole una mano. Tirando currículum, me imagino, y esperando eso, que no es tan común, es cierto, que aparezcan oportunidades para técnicos que no tienen experiencia. Por eso por ahí tienen que decir, bueno, si no aparece algo demasiado tentador en el arranque, comenzar de un poquitito más abajo, no sé, un nave nacional, por ejemplo. Sí, obviamente. Tampoco a veces era agarrar por agarrar, pero bueno, generalmente cuando... Si agarrás a mitad de campeonato es porque a un técnico le fue mal. Y por ahí, si hay club que sea, es complicado. Pero bueno, lo importante es arrancar. Lo bueno que te quería decir es que también, bueno, a la gente como el Mellizo, como Palermo en su momento, el Vasco, Arroba Arena, ahora Gallardo en River. Por ahí, bueno, lo más notorio también es lo de Gallardo, que también no tuvo mucho tiempo como técnico. Trabajó en Uruguay y ya después vino a River. Es importante que, bueno, más allá, obviamente, campeón sale uno solo, pero creo que los hombres que nombré han hecho buenos méritos, han trabajado bien. Palermo en Godoy Cruz también, el primer campeonato lo fue muy bien. Y bueno, eso es bueno para alentar un poquito a los directivos o de los clubes, como para que también a veces apueste para la gente más inexperta como nosotros. Seguro, seguro. Aparte, en algún momento siempre hay que arrancar. Hay cuestión de empezar que en algún momento va a tocar. Bueno, te llevamos a lo que fue el partido de ayer de Central. ¿Cómo lo viste? Un equipo que, a ver, arrancó perdiendo y no es la primera vez que pasa, y Javi también lo sabe. Pero es el mismo equipo, juega de una forma en el primer tiempo, de otra manera en el segundo. No sé si tienen que ver los cambios o el equipo que no arranca del todo bien. Pero bueno, en definitiva, un triunfo a Central y a este hombre. A Ruso Petaco le vino, la verdad que muy bien después de lo que fue quedar afuera de la Copa, ¿no? Sí, primero ustedes me conocen, saben que soy muy honesto y lo vi de a pedazos. No pude ver el partido completo. Me encontré, puse el partido a los cuatro minutos y me encontré ya que Central iba perdiendo. ¿Estabas en tu pueblo, en Santa Teresa? Fui a comer con los viejos, así que lo miraba cada vez que podía. Lo importante es que Central ganó. Por ahí en lo que estabas comentando vos recién, que Central parece distinto, que sin duda por ahí con los cambios, obviamente para eso son los cambios, ¿no? Para buscarle la vuelta al partido, obviamente. Uno, creo que un técnico arranca con una idea y después depende cómo se dé el partido y más como que se encontró Central con el gol apenas arrancado el partido. Por ahí te lleva también a ir viendo y ir acomodando un poco también los jugadores y los sistemas, ¿no? Seguro. Pero lo importante es que ganó, creo que situación estaba viendo ahí apenas arrancó el programa, la posesión, me pareció interesante, 63, 65% o algo así. Lo cual da una pauta de que dominó, por lo menos con la pelota estuvo bastante tiempo, mucho tiempo que el rival. Y sin duda es que cuando tenés la pelota, mucho tiempo, más la pelota que el rival, porque por ahí estas estadísticas, antes por ahí no se miraban mucho, o más los trofes lo miraban, pero tiene mucho que ver, al tener mucho la pelota también significa que no vas a ganar, pero podés tener más situaciones, ¿no? Seguro. El que más la tiene, más chances evidentemente tiene de ganar, aunque muchas veces no es determinante. Como si lo fue, por ejemplo, Loco Abreu, que entró y cambió el partido, ahí la baja, aparece en Valencia y Musto. ¿Te gustan Valencia y Musto dos de los refuerzos que le han aportado al equipo hasta aquí? Sí, yo creo que sí. Vienen de otro, vienen de un equipo que por ahí no ha jugado mal en los últimos años, como Olimpo, ha intentado, lo he mirado casi todo el fin de semana, miro casi todos los partidos, si puedo, y son jugadores interesantes, que obviamente, como todos, se tienen que adaptar a la institución nueva, a los jugadores, a compañeros nuevos, y Central también está en un proceso, más allá de que ya hace un año, que volvió otra vez a primera, se está acomodando también, ¿no? Sí. Creo que le sirvió mucho, no es por nada, pero bueno, le sirvió mucho los clásicos, el haber ganado, por eso te levanta mucho anímicamente, pero igual, bueno, también está un poco la transformación y lo que fue estar en el Nacional B, ¿no? Y se está haciendo, y es bastante fuerte, se hizo bastante fuerte de local, que es importante sumar de local, más allá de que creo que el único fue el que parió con Godoy Cruz. Claro. Después sumó bastante de local. A ver, ¿hay que darle más pista a Petaco? La asistencia para el golazo de Valencia, la verdad que es terrible. Bueno, ahí está, este gol, la verdad que... Bueno, eso lo ve Miguel todos los días. Es impresionante. Yo no estoy, obviamente, yo lo que veo es la cancha, o cuando veo los partidos, ¿no? Para mí es un jugador espectacular. Pero digo, vos que ya vas a hacer tus primeras armas en la dirección técnica. Un jugador como Becker, vos sabés cómo juega Becker. Hay que llevarlo despacito. Ruso ya lo vino llevando. Ahora es el momento para que explote y para decirle, Pablo, la camiseta es tuya, adentro. Sí, bueno, yo, viste, uno está afuera y es difícil también, porque por ahí se puede tomar mal. Y, viste, el pibe tiene muchas condiciones. A mí me encanta. Pero creo que, como dijiste vos, por ahí, Miguel es el que está todos los días. Yo creo que también hay situaciones y momentos en los cuales hay que poner jugadores. Yo creo que lo que está haciendo Miguel me parece bien, que le está dando más minutos a los chicos jóvenes. Por ahí también por suspensiones o lo que fuere, pero creo que el darle este torneo, más allá de que obviamente la gente quiere pelear un campeonato, pero ponele que no hay descenso. Y yo creo que es muy bueno este campeonato como para central, ¿eh? No sé por ahí para los otros clubes que a lo mejor han llevado más jugadores y le está costando. Pero por lo menos para central, lo que está haciendo es promover chicos. Tenés una reserva que hizo un campeonato bárbaro hasta hace poquito. O sea, jugadores posiblemente en inferiores hay o reserva que estén ahí apurando un poquito a los de primera. Pero creo que a lo que iba que es muy importante darle minutos y ir viendo en cada partido, en cada situación, cómo se la rebusca a los chicos, ¿no? Una doble pregunta en base a esto que dijiste. Que es verdad, hay evidentemente jugadores, buen material y en tu puesto. Y por eso te quiero preguntar básicamente a vos, que de eso conocés y mucho. Hay dos buenos agueros con un gran físico, de hecho parecido al tuyo, de arriba de 1'90", que van bien de arriba, que va bien, digo, de juego aéreo, que se los han atado muy sólidos, pero no tanto en los últimos 3 o 4 partidos donde por ahí la defensa defeccionó, lo eximo al flaco Donati, que participó, pero no es de los agueros. Primero preguntarte si te gustan Berra y Acevedo puntualmente. Y por otro lado, ¿por qué crees que ha habido algunos desacoples entre ellos dos y el propio Donati en los últimos partidos? ¿A qué se debe? Porque casi siempre venían siendo muy ordenados. Y tenían un buen torneo. Sí, a veces, obviamente partidos malos. Todos tienen, sí, eso es cierto. Sí, tampoco. No, no, llamó la atención porque... Estarían cuatro en el Milan. Ni hablar, pero en los últimos 3 o 4 partidos hubo algunas desinteligencias defensivas que llamaron la torneo. Sí, lo que pasa es que también un poco tuvo que cambiar. Tuvo que entrar el chico Acevedo a la copa, porque el flaco lo habían suspendido en el primer partido. A ver, condiciones tienen. Por ahí, bueno, Berra está más afianzado que el otro chico que Acevedo, que tiene un físico bárbaro. Pero bueno, le va a costar. Recién arranca. Son oportunidades, situaciones. Para mí, mal echado en la cancha de Boca. Por ahí la que le hace a Chávez puede ser Amarilla, pero la otra, sí, es una pena porque te deja ya en el primer tiempo con un hombre menos y Central sabía que tenía que hacer un gol. Tenía que hacer un gol sí o sí para por lo menos ir a penales, ¿no? Ahí se complicó todo. Y si era el Catadías, ni Amarilla le sacaba. Posiblemente, sí. No cuando lo echaban, ni Amarilla. Es la cancha de Boca. Sí, bueno, aparte fue una pena porque para el jugador joven también digamos, no hay que desanimarse y son cosas del fútbol que si estás en el banco no te va a pasar, ¿no? Estás de titular y son cosas del partido. Pero con lo que decías vos de los desacoples y todo eso, por ahí también hay que ver en qué situación y qué partidos, cómo fueron los partidos. Porque por ahí también vos te encontrás con Central ir perdiendo y vos fijate, bueno, por ahí el de ayer vos arrancás con tres minutos y ya te meten un gol. O sea, sistemáticamente vas a buscar un poco más el arco rival y te desprotegés atrás. Y bueno, es lógico que te metan una contra, si no te vuelven los volantes quedás más expuesto, el rival tiene más espacios para atacar y cuando un rival tiene espacios siempre es difícil defender, ¿no? Porque tenés 30 metros para atrás a no ser que sea un defensor muy rápido te lo digo por experiencia porque me da, ¿viste? Te agarra un jugador rápido un Cachi Celaya es un jugador que te más allá de su físico es un jugador rápido que tiene potencia. Bueno, uno por ahí analiza y ve todas esas cosas pero bueno, a ver, como te decía, partidos o una mala tarde la puede tener cualquiera. Eso no es... Es fútbol, che. Es evidente que es así. Bueno, ya seguimos charlando con el petaco. Horacio Carbonari, nos vamos a la pausa la única de RD Clásico y enseguida próximo bloque actualizamos cómo va la lepra y obviamente seguimos charlando con Horacio Carbonari de lo que fue central y de su actualidad y obviamente lo vas a desafiar, ¿no? Y mete gol. No, vos vas a jugar con él. Yo voy a jugar con él, bueno. Te toca a vos, te toca a vos. Como vengo ganándote quería dar la luna. ¿Qué va a ganar? Tanda y enseguida último bloque de RD Clásico. Insumos, accesorios amplios, toque en cartuchos originales y alternativos. Promos imperdibles. Envíos a domicilio y el más seguro servicio técnico. Rioja 1353. Teléfono 426 0073. Rosarpin. Pinceles y rodillos te espera en su nueva dirección. En el Parque Industrial Metropolitano de Pérez. Rosarpin te da todas las manos que quieras. Pescadería La Esperanza. Ahora también roticería. Con la calidad de siempre te ofrecemos gran variedad de pescados y mariscos elaborados. Listos para degustar. Nuevo local en la tradicional zona de España y Pasco. 4-81-52-24. ¿Rompiste el parabrisas de tu auto? No te preocupes. Parabrisas Centro tiene la solución. Vente y colocación de parabrisas nacionales e importados. Grabado de cristales. Parabrisas Centro Mitre 2.247 4-85-49-14. Talcier de Chepení Pintura Arijón. Reparamos su vehículo en mejores tiempos y antes que la aseguradora pague. Asesoramiento especializado y gratuito en siniestro. Avenida Arijón 4-42-465-2201. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Gran torneo de Padel, Copa Rosario Deportes Padel. Todas en las categorías en damas y caballeros. Del 10 al 13 de octubre en los distintos complejos de la ciudad. Copa Rosario Deportes Padel. Anotate al 156-183-911. Importantes premios y sorteos. Auspician Royal Padel Turismo El Sol. Copa Rosario Deportes Padel. Rubén Valerio Inmobiliaria. Administración de propiedades. Compra, venta, tasaciones, responsabilidad. 36 años de trayectoria. Hilarión de la Quintana 495. Teléfono 463-9989. Yo también quiero uno, eh. Pancho Boy y Baguette. Último bloque de RD Clásico. Seguimos aquí con Horacio Carbonell. Actualizo. Antes el resultado en Avellaneda empató Racing. Gol de Bou. Había marcado el primero del partido Nachos Coco. A los 27 empató Bou. Estamos en 30 minutos. Estamos. Más que estamos, están en Avellaneda. en 30 minutos. Igualan Racing y la Lepra uno a uno. Señor Lorenzo Colomar. Sí, señor. Bueno, una recomendación. Llegate a Muebles del Centro allí en Sarmiento 276 con tu grupo aún y en todo el mes de septiembre vas a poder comprar los colchones Silly con 50% de descuento. Sarmiento 276 Muebles del Centro. Miren acá cómo estamos de bien con todo este estuición. ¿Espetaco? ¿Estás bien? Sí, muy bien. Estamos bárbaros, ¿no? Un lujo, un lujo. Sí, un beso grande a Carlitos y a toda la gente ahí en Muebles del Centro. Un beso grande. Bueno, Horacio imagino antes de ganarte digo de jugar el desafío al metigol que no ves la hora para un exjugador cómo cómo la va llevando esto de incursionar en algo nuevo como es la dirección técnica y imagino que deben estar porque tuve la chance hace poquito de hablar con Martín Cardetti que forma parte como dijiste del cuerpo técnico junto a Pastillo Bordone también. Imagino dos cosas primero que no ves la hora de arrancar y segundo que en algún momento van a querer la oportunidad no digo hacer sus primeras armas pero sí cuando tengan la nueva experiencia de hacer algo en Central, ¿no? Sí, bueno eso de a poco. Sí, por ahí yo sé de los tres por ahí soy el más tranquilo les toca aguantar a ellos dos que están un poco impacientes pero sí es como todo no hay que no hay que volverse loco simplemente esperar estar preparado para 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 generalmente como contaba como contaba antes si te toca entrar ahora en algún equipo es porque se va otro y porque obviamente no le fue bien y tenés que estar preparado también para esa situación ¿no? no es fácil así que bueno generalmente como se dice y para los jugadores que están en el banco también siempre tienen que estar preparados para cuando le toque pero nunca sabe y cuando menos se lo se espera tiene la oportunidad y tiene que estar preparado bien para eso así que bueno ahí estamos esperando entonces que le toque la oportunidad ahora sí te invito Horacio antes de que vayamos a jugar de la gente de Oxuro esperemos que te vaya bien porque estás grosso y si no cualquier cosa la cambiamos así que un saludo grande a la gente de Oxuro muchas gracias vamos vamos a mostrarla la verdad que es muy la pricha muy buena 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 no pero mira yo soy un pico un espectáculo ¿cuánto tenés? 40 40 ¿40? nada más estás barro yo soy un pico Horacio por favor muchas gracias vamos a jugar al Metegol gracias a la gente de Oxuro que se lo obsequia a Horacio Carbonari mientras te voy ganando al Metegol una referencia más como vos quieras mirá te dejamos ¿a cuánto? un gol nada más sí un gol un gol para ir cerrando una referencia más estás en una de esas banderas ahí en la platea que hay especiales de 25 jugadores referentes de la historia no sé Don Ángel Kemp Poy está Horacio Carbonari esperabas estar y en ese caso ¿qué te produce? saber que estás entre los referentes de la historia de Central arrancó el partido eso queda a criterio de la gente así que obviamente es lindo estar no la vi me comentaron vos me están mirando a mí no, no, no no te mentiras creo que yo puedo hacer las dos cosas quiero que lo contestes quiero que lo contestes es un orgullo es un orgullo tranquilo prometo no rematarte no, no obviamente es un orgullo me dijeron no la vi porque yo cuando voy a la cancha no siempre voy pero voy a la a la platea de abajo y justo de ese lado ya no la veo la bandera pero me han comentado y obviamente es lindo cuando a vos lo reconocen sin duda y más estar en una bandera obviamente que es algo muy lindo agradecerle no sé quién la habrá hecho el gasto que habrá tenido pero bueno agradecerle también por tener presente ahí bueno y nosotros te agradecemos a vos es un gusto que hayas estado aquí con nosotros y ahora sí ahora sí le voy a ganar igual me la canchereo espectáculo bueno te regalé el gol tenés que pegarle con todo como cuando jugaba espectáculo poco futbolito tenía en tu tu grandazo poco poco se lo pierde el fútbol no pasó la mitad de cancha cuando pase la mitad de cancha gracias gracias